Los fanáticos de wrestling quieren a Roman Reigns de vuelta a la WWE Los fanáticos gritaron el pasado viernes We want Roman Según reporta Ringside News Roman Reigns acaba de terminar su película Good Fortune La buena fortuna Pero no solamente señores La última vez que vimos a Roman Reigns en WWE Fue en WrestleMania 40 Cuando Roman Reigns fue aplastado Por Cody Rose Y Cody Rose se convirtió en un nuevo campeón indiscutible De WWE Señores La gente de Dave Meltzer y PW Insider Acaban de anunciar una noticia muy interesante Donde ellos estaban diciendo señores Que vamos a tener el regreso de Roman Reigns En Julio Donde Roman Reigns está pactado para tener un combate en SummerSlam Pero que ironía señores Que todas las mismas personas Que estaban gritando Que no queremos a Roman Reigns Quítenle el campeonato Y todo este rollo Ironía, ironía, ironía Roman Reigns Lo quieren de vuelta Y yo conociendo a Triple H Y a la gente de Endeavor Ya están pactando el comeback de Roman Reigns Pero que te opina en la caja de comentarios Fanáticos de Wrestling Quieres ver al jefe tribal de vuelta A un ring de WWE Y coméntalo ahí abajito No olvides suscribirte Activar la campana Mi nombre es Ello Latino Repito Los fanáticos de Wrestling Quieren a Roman Reigns de vuelta ¿Qué opinas tú? ¿Quieres a Roman Reigns de vuelta? ¿O tú eres de los mejores que dicen que dejen a Roman Reigns fuera de la lucha libre? Y dejen a Roman Reigns que se vaya para Hollywood Y que haga su carrera por allá Lejos de aquí, de la WWE No sé Quiero que sean sus opiniones en la caja de comentarios También he escuchado una noticia de que Ricochet Ya no quiere trabajar con WWE Según reporta PW Insider Ricochet quiere irse de la compañía Cuando su contrato expire Ricochet quiere irse de la WWE Según dice PW Insider Otro que se quiere ir Un Jover menos Según dicen los comentarios de los fanáticos Bye bye fanáticos